A finales de los 90 y durante la primera década de los años 2000, se publicaron una variedad de juegos de Delta Force, una saga de títulos de disparos tácticos para PC desarrollados por NovaLogic, que destacaban por sus enormes batallas y su capacidad de inmersión. Ahora la licencia está en manos de Tencent, quienes próximamente lanzarán Delta Force, Half Force gratis para PC, consolas y dispositivos móviles. En Bandal hemos tenido la oportunidad de probar el juego y nos ha sorprendido gratamente, aunque el gameplay que veréis a continuación no es nuestra partida, sino un vídeo facilitado por el estudio donde no aparece la campaña de la que hablaremos más adelante. Delta Force Hague Force lleva cuatro años en desarrollo por Team Hader, responsables del exitoso Call of Duty Mobile, quienes han fichado expertos de Call of Duty, Ghost Recon, Battlefield y a veteranos de NovaLogic para llevar adelante este proyecto. Habrá un modo de grandes batallas en línea con objetivos de distinto tipo que recupere la esencia del multijugador de los juegos anteriores, pero con varios cambios. Un modo de extracción intenso y con ideas interesantes, y como gran colofón una campaña de pago, un remake de la historia de Delta Force Black Hawk Down, es decir, de la campaña de Black Hawk Derribado que nos ha dejado boquiabiertos a nivel gráfico. El primer contacto con el juego fue con el modo Hub of Warfare, el que ofrece la simulación de las grandes batallas en las que dos equipos de muchísimos jugadores divididos en escuadras se disputan la victoria. Habrá varios submodos, el que jugamos nosotros nos proponía avanzar por el mapa de grandes dimensiones tomando un punto de control tras otro para alcanzar el último y ganar la batalla, mientras que el equipo defensor trataba de evitarlo. La partida tuvo lugar con una versión pre-alfa de febrero en la que competíamos y colaborábamos solo con soldados manejados por una inteligencia artificial que no estaba muy fina. Queremos aclarar esto porque a pesar de que había algunos fallos aquí y allá propios de una versión de este tipo, disfrutamos de la partida muchísimo. En ello influyó mucho la inmersión, el ver a decenas de soldados más o menos coordinados avanzando alrededor de una intensa lluvia de balas aprovechando los recovecos de los interiores y la verticalidad de los exteriores. Pero también influyó algo tan importante en un juego de disparos como que el uso de las armas sea satisfactorio por sí mismo. Por otro lado, hay una modernización que puede resultar extraña a los veteranos de Delta Force, los operadores, personajes que tienen sus propias habilidades y están asignados a uno de entre los cuatro roles distintos, como apoyo o explorador. Pero esto no es Overwatch. Estas habilidades no son rompedoras ni rompen el realismo del belicismo en un futuro cercano que propone el juego. Tenemos cuatro habilidades a nuestra disposición y, por ejemplo, como médicos podíamos usar una pistola para curarnos y lanzar tres drones que crearán una pantalla de humo, mientras que con la operadora especializada en el combate a distancia teníamos un arco con flechas electrificantes y otras para desvelar la posición de los adversarios. La intención es añadir estrategia a las batallas, un elemento es el juego de rol que altera en la fórmula del Delta Force original. Lo mismo ocurre con una especie de habilidades más poderosas que podemos utilizar obteniendo puntos durante la partida, como pedir un ataque con cohetes en cierto punto del mapa. Por supuesto, también tendremos equipamiento personalizable, pero como pocas veces lo habíamos visto en un videojuego, hay un nivel de detalle enfermizo para que podamos alterar cada aspecto de las armas. El sistema de progresión de Havoc Warfare funciona de manera similar al de Call of Duty. Subimos el nivel de nuestra cuenta de usuario al jugar y, conforme lo hacemos, desbloqueamos más de un centenar de armas y un millar de accesorios con las que personalizarlas, además de los operadores. Lo rompedor aquí está a la hora de aplicar estos accesorios. Podemos, por ejemplo, ampliar un gramo su peso o separarlo unos centímetros de la pieza en la que está encajado para que se apliquen pequeñísimos cambios porcentuales en el comportamiento del arma. Puede parecer algo nimio, pero en conjunto, teniendo en cuenta la gran cantidad de aspectos de los fusiles, escopetas y demás armas a modificar, probablemente conseguirá variar mucho el mismo arma entre un jugador y otro. La segunda parte de nuestra sesión de juego, de nuevo con bots, fue en el propio Hazard Operation. Se trata de un juego de disparos de extracción como el popular Escape Frontal Cove o DMZ de Call of Duty. Aquí competirán 45 escuadras de 3 jugadores con el objetivo de entrar en el mapa, conseguir recursos derrotando a otros, venciendo a enemigos de la IA y a jefes, robando cajas fuertes, completando misiones y otras actividades para después tratar de huir del mapa en uno de los puntos de extracción y obtener todo el equipamiento y dinero conseguido. Pero si se muere durante una partida, se pierde todo, tanto lo que se ha llevado a la batalla en un primer momento como lo conseguido durante la partida. Es una experiencia intensa. Las recompensas que tengamos nos las dejaremos en muchas cosas, armas, cascos, municiones, curaciones y demás útiles que llevaremos a las batallas, pero también en mejorar las instalaciones de la organización a la que perteneces en la historia propia de este modo, lo que nos dará distintas mejoras porcentuales para nuestro personaje. Hay otra idea más que habrá que comprobar cómo funciona. Una especie de casa de subastas en la que otros jugadores venden sus artículos extraídos. Todo ello con una moneda propia del juego, que no se trata de dinero real ni se puede comprar. Y esto habrá que ver cómo funciona a corto, medio y largo plazo. En cuanto a la partida en sí, en un primer lugar seleccionamos en un mapamundi el mapa en el que queremos participar. Todos ellos eran enormes, repletos de grandes espacios exteriores que recorren a pie o con vehículos de tierra y aire, y también múltiples edificaciones. Ahí aterrizamos con nuestro operador, los mismos que en el modo Hubble Warfare, y tenemos a nuestra disposición varias actividades mientras intentamos sobrevivir a escuadrones de otros jugadores y de la inteligencia artificial. Una de las misiones nos llevó por varios campamentos para recopilar unos datos hackeando ordenadores con un minijuego rápido. Finalmente utilizamos esos datos para disparar una salva de misiles, pero mientras el ruidoso mortero se preparaba, debíamos cubrir la posición y evidentemente todos los oponentes cercanos se percataban de nuestra presencia. Más adelante acudimos a una de las cajas fuertes señaladas en el mapa. Lo que nos indicaba en él era que estaba bien escondida en un enorme edificio repleto de enemigos controlados por la máquina, entre ellos varios jefes. Si bien la experiencia en general fue muy divertida, intensa y por momentos espectacular, la presencia de estos jefes nos chocó ya que eran esponjas de balas y no nos pareció que encajase el todo bien con el espíritu de Delta Force. Sí, habrá otros tipos de grandes enemigos por lo que quizás los demás no sean así, pues hagan ajustes de cara al estreno. Estos dos modos son bastante espectaculares en lo visual y en lo sonoro, pero lo que nos dejó los ojos como platos fue la campaña, y esto se debe a que está desarrollada con un motor diferente al de los modos multijugador, y ese motor es el Unreal Engine 5. Como indica el subtítulo, Black Hot Dawn será un remake de la del juego publicado en 2003, pero con unos valores de producción tan increíbles que dudaríamos de la veracidad del vídeo que vimos si no fuera porque se notaba, por ciertas alentizaciones e imperfecciones, que era un gameplay real. La campaña durará entre 4 o 5 horas, se podrá jugar en cooperativo con amigos y alternará una jugabilidad a pie y vehículos que recuerdan a las historias de Call of Duty y también a sus momentos de tiro al plato. Pero también recoge de esa saga la puesta en escena. Aquí hay escenas cinematográficas con un detalle tremendo que transitan con fluidez entre sección jugable y vídeo. Además de a desarrolladores y shooters tácticos, Tim Hade ha fichado a creativos de Cyberpunk 2077 y de películas como Star Wars, Los últimos Jedi y Tron Legacy. La campaña es tan espectacular que, por motivos obvios, no estará en la versión para móviles, solo la de PC y consolas. De hecho, al contrario que el resto de Delta Force Half Ops, será un contenido de pagos sin micropagos. En cuanto a los demás modos, todas las versiones tienen progreso cruzado, aunque Hazard Operation tendrá menos jugadores en Android y iPhone, plataformas para las que el título llegará igualmente cuidado. Al fin y al cabo, hablamos de desarrolladores capaces de meter un juego tan vistoso como Call of Duty Mobile en móviles de gama media. Como era de esperar, Delta Force Half Ops no se puede financiar solo con la campaña, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo quiere mantenerlo durante años y años. Finhade nos ha asegurado que no habrá que pagar por nada que afecte a las dinámicas de juego. Las armas, accesorios y operadores se desbloquearán jugando. Sin embargo, sí habrá microtransacciones para objetos de personalización visual y un pase de batalla solo con elementos estéticos. Los jugadores de España y del resto occidente podrán probar una versión preliminar de Delta Force Half Ops en julio. No se han confirmado las plataformas, pero seguramente sea solo para PC. Eso sí, antes de este mismo mes, el público chino podrá jugar una prueba para la versión de móviles, por lo que habrá que estar atentos para descubrir cómo han conseguido adaptar un juego tan vistoso, grande y complejo en los rectángulos negros que llevamos en armor. Malverles. Letra ver. Más que podamos ver. Mejorar. Mira. 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 Gracias por ver el video